¡Hola familia! Bueno, estoy cocinando unas albóndigas muy ricas con vino y bueno, quería compartirlo con vosotros para que tengáis ahí una recitita nueva de albóndigas diferente, porque tenéis una de albóndigas con tomates en el canal, aquí en el canal, pero bueno, quiero compartir estas de vino. Me las voy a inventar, espero que salgan muy buenas. Nada, de momento lo que estoy haciendo es, en aceite de coco y un pelín de aceite de oliva también le he puesto, porque se me ha ido la olla, pero vamos, si no, solamente aceite de coco es suficiente. Estoy rehogando ajitos y guindilla, ¿vale? Bueno, ahora sigo. También le he añadido un pimiento verde y una cebolleta que tenía por ahí cortada trocitos. También le voy a poner un tomate y hago un truco muy simple, ¿vale? Para no tener que pelarlo. Lo corto por la mitad, ¿ya? Lo pongo aquí boca abajo, lo tapo, dejo que se ponga blandito y una vez que esté totalmente blandito le quitas la piel así. Esto me lo enseñó un amigo italiano, que dice, ¿dónde vas pegando el tomate y dónde vas rayando el tomate? Si esto se hace así es mucho más rápido. Así que, truco. Vale, para hacer las albóndigas en sí. He comprado una carne picada en el líder ecológica, ¿vale? O sea, podéis encontrar cosas en supermercados ya, por fin, y tenemos carne con certificado ecológico. Muy importante que lleve este sello verde, ¿vale? Entonces, nuestra carne ecológica. Delicia. Y estas son las albóndigas de toda la vida de Dios que hacían madre, pero bueno, yo las hago cetogénicas, porque se puede adaptar la alimentación tradicional, que es lo que a mí realmente me gusta, a una alimentación baja en hidratos de carbono. Y eso es maravilloso. Claro, aquí uno le pondría pan rallado, pues yo no le pongo pan rallado, yo le pongo harina de almendra, por ejemplo. Vale. Uy, que se me cae. La carne picada. El huevo. Huevo. Voilà. Polvo de ajo. Que me encanta. Tiqui-tiqui. Pimienta negra. Y realmente todo lo que se me ocurra, porque yo algunas veces las hago de curry, por ejemplo, le pongo curry. Vale. Y yo creo que no le voy a poner nada más. Ah, sí, perejil. Un poquito de perejil. Rico, rico, como diría el superarguiñano. A mí me encantaba el arguiñano cuando yo era más pequeña. O sea, como mis padres son del norte, bueno, mi padre era de Pamplona, pues no sé, me hacía mucha gracia el arguiñano cuando yo era pequeña. Y de hecho, su libro, un libro que tenía, me acuerdo que lo estuve mirando durante mucho tiempo. Porque a mí esto de la cocina me lleva apasionando desde que soy pequeña, vamos. Ya os digo que estas recetas de las albóndigas las hacía yo cuando era muy chica y me subía en una silla para ir albóndigas. Me encantaba. Vale. Perejil. Un poquito más. Uy, esto está súper rápido que se me quema. Vale. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Ah, vale. Le voy a poner, en vez de lo que os he dicho antes, en vez del pan rallado, le pongo harina de almendra. Ahora, por ejemplo, lo tengo aquí en este tupper, le ponemos su harinita de almendra. Como veis lo hago todo a ojo, entonces me encantaría poder decir las cantidades, pero es complicado. Le he puesto dos paquetes de 300 gramos de carne, eso sí os lo digo. Y nada, mezclamos, le ponemos la sal, vale. Y hacemos una muy buena mezcla con todos los ingredientes. ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ingredientes de calidad, de dedicarle tiempo a la cocina, que es verdad que hay que dedicarle tiempo, pero bueno, que estas recetas se hacen en nada. Y tenéis otras recetas muy rápidas que en 15 minutos las preparáis. O sea, sabiendo lo que comprar, uno al final tiene claro lo que hacer de comer o por lo menos, tiene los ingredientes, que eso es muy importante. Bueno, corto y ahora os enseño con las bolitas. ¿Qué se me ha ocurrido? Que también le voy a poner un mix de semillas a la masa, para que tenga también sus semillitas por dentro. Toma ya. Aquí lleva chía, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de sésamo tostadas. ¿Vale? Así que nada. Así le hacemos un toque de tostadito, que a mí me encanta el sabor tostadito y los alimentos. Y a mí me encanta encontrarme el crujiente, las diferentes texturas, y son muy importantes también. Bueno, ahí quedó el tomate ya, que está hecho. Y ahora voy a añadirle un buen chorreón de vino. Y voy a dejar que se cocine con la tapa destapada, para que se va a poner alcohol. ¿Vale? Le pongo este mismo, pero bueno, el que veáis. Y ahora es el momento en el que viene Rubén y a una se le pega la receta. Me cago en la más. A controlar. ¡Ay! A controlar la comidita. Ahí está, ahí está haciéndose. Ahí está. ¿Vale? Y ahora le ponemos las albóndegas y ahora seguimos. ¡Adiós! Bueno, eso está haciendo la salsita. Entonces ahora he pensado que voy a añadirle un toque de coco. Pero un toquecín solo. ¿Vale? Y luego ya le pongo las albóndegas. Pues nada, así queda la salsita. Tiene muy buena pinta. La he probado y está muy buena. Bueno, pues ya está. Le he puesto un chorreón más de coco por encima y un poquito de agua. Voy a taparlas y voy a dejar que se cocinen. Ya está. Es súper sencillo. No he tardado nada en hacerlas. Bueno, aquí está el resultado final y tengo que decir que las he probado y tienen una pinta que te mueres. Así que nada, con el humito y todo. No sé si lo podéis apreciar. Ahí las tenéis. Maravillosísimas. Y mira qué grasa más rica. No me voy a comer. Hola. Besito, familia.